Admite infidelidad ante sus hijos Amigos, ¿se imaginan admitir frente a sus hijos una infidelidad? Resulta que Eduardo Santamarina tomó al toro por los cuernos y sin tapujos admitió frente a sus hijos el error que cometió tras ser infiel a su madre con Susana González. Recordemos que Eduardo y Susana se conocieron en 2003 cuando ambos protagonizaron la telenovela Velo de Novia. Digamos que entre sus escenas románticas fue brotando la chispa de un amor prohibido. En ese entonces, Eduardo aún estaba casado con Itati Cantoral. El actor y Susana duraron tres años juntos, pero no se casaron. Tiempo después, él se enamoró de Mayrin Villanueva. Se casaron en 2009 y ya llevan 15 años de matrimonio. Ahora, en medio de su aniversario de bodas, están envueltos en fuertes rumores de una supuesta separación. Frente a esa ola de rumores, Eduardo reveló en una entrevista reciente con Shanique Berman por qué decidió hablar de su infidelidad con sus hijos gemelos, fruto de su matrimonio con Itati. Sí, porque yo estaba casado. Entonces, como les digo a mis hijos, ustedes hagan lo que yo les digo, no lo que yo hice o lo que yo hago. Por favor, porque claro, esa no es la forma. Lo digo abiertamente. Así es, amigos. Eduardo admitió frente a sus hijos que la manera como inició su romance con Susana no fue la correcta, tal como lo oyen. Cuando se casó con Mayrin, Eduardo decidió ya no andar de ojo alegre. Pero el amor por su esposa no fue la única razón para dejar de ser un Don Juan. Según le confesó a Shanique, su padre fue la razón. Me dijo, no, porque yo vi como mi papá envejeció y falleció solito y no quiero eso para mí. Porque más guapo que Eduardo todavía era el papá y más tremendo el papá. Aunque en la entrevista Eduardo se desvivió por Mayrin y expresó que es la mujer que más ha amado, los rumores de crisis matrimonial no paran. Esto porque han sido vistos cada uno por su lado en eventos públicos. Eduardo fue visto solo en la casa de museo de Emilio Fernández. Y Mayrin llegó sola a la develación de la placa por las 100 presentaciones de la obra Escape Room, una comedia sin escape. ¿Qué opinas de la forma en la que se sinceró Eduardo con sus hijos? ¿Crees que sí esté atravesando una crisis matrimonial con Mayrin?